Buenos días, soy Walid Boushevket. Generalmente todos los cuadros me han gustado, pero este de Mahasir Khardut me ha interesado mucho y es mi favorito, porque representa a una mujer que estuviera encerrada y no tiene la libertad. Y está intentando quitar la envoltura exterior que le está afectando y le está poniendo triste. Y como ves aquí me ha gustado mucho lo del fondo que es muy colorín e impresionante y me da la sensación de alegría.